La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito a la magistrada que instruye el caso de los ERE fraudulentos, María Núñez, en el que le pide que llame a declarar como imputados a los antiguos parlamentarios autonómicos y exconsejeros de la Junta, al haber perdido su aforamiento. Los exparlamentarios son la exconsejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, los extitulares de Empleo, Antonio Ávila y Manuel Recio, y el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, imputados en su momento por el Tribunal Superior de Justicia por su presunta implicación en el caso de los ERE falsos.